En mis sueños Te apareciste niña Tu boca Jugaba en mi guitarra Tu boca Jugaba en mi guitarra Y el viento Tomó tu canto niña Tu boca Hecho canción pa'l alma En mis sueños Te apareciste niña Y cuando tu canto vuela Separa el tiempo Cuando tu canto suena Es como el viento Es como el viento Cuando tu canto vuela Separa el tiempo Separa el tiempo Es como el viento Si que trae la brisa Y hace que el corazón Vaya deprisa Vaya deprisa En tus labios Es como el viento Es como el viento Apaga el viento En tus labios Todas las doig 18 CosMO